Yo, siguiendo un poco con lo que decía Cati, la señora Lorenzo, saben que yo sigo siendo un poco romántica, no lo puedo remediar a mi edad y sigo siendo romántica. Y sigo siempre teniendo la esperanza de que alguna vez hagan un buen uso de esta tribuna y no se dediquen a utilizar estas palabras siempre tan altisonantes, tan desagradables. Y que, además, lo único que causan los ciudadanos, que son los que nos han dicho que estemos aquí, pues causan ese temor, ese malestar. Lo digo porque simplemente el título de la petición de mi comparecencia es el incumplimiento. Y no hay vez que yo venga aquí y que no le oiga decir a la señora diputada del Grupo Parlamentario Socialista, le exijo a la consejera. Es una palabra que le encanta. O sea, el incumplimiento le exijo. O sea, todos son exigencias. A mí me gustaría que alguna vez se pudiera debatir en esta tribuna temas importantes, como son los temas sanitarios, en los que nos pusiéramos de acuerdo. La teoría dice que todos tenemos un fin común. Y ese fin común es el bienestar de nuestros ciudadanos, cada uno desde nuestro punto de vista. Nosotros porque tenemos que gobernar y, por tanto, tenemos que tomar decisiones, unas veces más acertadas y otras veces menos. Es nuestra obligación. Y la oposición, porque lo que tiene que estar es también escuchando qué dice la ciudadanía y aquello que a nosotros por cualquier motivo no nos llegue, entre todos sí que podríamos abarcar a todos los ciudadanos de la región, saber dónde están las preocupaciones y al final conseguir una región grande y levantar esto. No tiene sentido que yo creo que no ocurra en ningún lugar de España que se esté hablando del cribado de cáncer de mama. Eso no se habla en ningún lugar de España, de verdad. Es triste. Es muy triste que me tenga que pasar a mí aquí en esta región. Nadie habla de la Organización Nacional de Trasplantes porque es la joya de la corona. Todos estamos encantados y orgullosos de la Organización Nacional de Trasplantes, de España, que nos la quieren copiar en todos sitios. Y todos estamos orgullosos y contentos del cribado del cáncer de mama. Todos, todos, menos la oposición en la comunidad autónoma de la región de Murcia. Todos. Es triste, de verdad. Miren, no hay incumplimiento del programa, no hay incumplimiento del programa. Hay unos objetivos específicos, unos objetivos específicos en el programa que se cumplen, que son la guía que hay en España y, además, la guía europea. He mirado qué ocurre en todas las comunidades autónomas para ver si hay alguna diferencia. Todos tenemos una guía terapéutica común, que es la que marca Europa, que son las recomendaciones de Europa. He mirado por si hay diferencias entre comunidades autónomas en algo, aunque le digo que, de verdad, todas las comunidades autónomas seguimos las guías o intentamos seguir las recomendaciones de las guías terapéuticas, que marca Europa y creo que no hay problema en España con el cribado del cáncer de mama, a pesar de que hay pequeñas diferencias. Por ejemplo, solamente hay ocho comunidades autónomas en las que se pone transporte gratuito para ir a las unidades móviles. Solo ocho. No quiere decir que el resto lo estén haciendo mal, no quiere decir que el resto lo estén haciendo mal, pero que no tienen ese transporte gratuito. Una de ellas, Murcia. Solamente hay dos comunidades autónomas en las que solo se hace una proyección de mama. Solo dos. En el resto se hacen dos, sobre todo la primera vez, y en algunas se hace una en las sucesivas. Pero se inicia con dos. Y hay dos comunidades autónomas donde se sigue haciendo una única proyección de mama. Una de ellas, por cierto, Asturias. Sí, digo yo que con el mismo ahínco, con el mismo ahínco, que hablan de que hemos reducido garantías. Es que de verdad, es que emplea un vocabulario muy fuerte, que lo único que hace es asustar. Ahora, me hablaba el señor Pujante que qué podíamos hacer para incrementar ese número de personas que acuden y que participan en el programa de cribado. El éxito del programa de cribado está en que consigamos la participación. Ahí está nuestro éxito. Tenemos que conseguir esa participación. ¿Qué participación voy a conseguir aquí? Si usted lo que se harta de decir es que aquí en esta área no hay garantías en el cribado de cáncer de mama. Que no hay garantías. Luego ya lo explica. Pero luego dice que no hay garantías. Poco me está ayudando. ¿Usted quiere de verdad potenciar el cribado de cáncer de mama? Póngase de nuestro lado. Póngase de nuestro lado. Pero no... Señoría, guarden silencio. Y me habla de rigor científico. No me habla usted a mí, señora Rosique, de rigor científico, como no se lo puedo decir yo a usted. No hablemos aquí de rigor científico. Usted y yo no somos científicas en esta materia. Luego, no me hable de rigor científico. Yo tengo unas guías que son las guías europeas. Pero no se permita el lujo de decirme qué es lo que sí hay que hacer. Porque usted no lo sabe. No, no, no lo sabe. Usted no es radióloga. Es que no es científico. Es que esto no lo sabe. Como tampoco lo sé yo. Yo me tengo que dejar aconsejar por lo que se dice. Que le estoy diciendo que, además, que no es a nivel nacional. Que es a nivel europeo. Que es a nivel europeo. ¿Vale? Luego, otra, otro, que esto también lo comenta el señor Pujante, aunque le ha contestado muy bien la señora Lorenzo. Pero bueno, lo de los mamógrafos. Que por qué no utilizamos los mamógrafos. Vamos a ver. Para hacer el cribado y que efectivamente esto sea ágil y que yo pueda recitar continuamente a la gente, pueda estar recitándola, tengo que tener algo dedicado en exclusiva a eso. Yo, los mamógrafos no solamente sirven para detectar el cáncer de mama. Tienen muchísimas más utilidades y tienen que estar libres y dispuestos para toda aquella persona que está en el hospital y necesita hacerle una mamografía. Luego, yo no puedo tener a la gente esperando en el hospital para hacerse la mamografía porque tengo citado a alguien en el cribado de cáncer de mama. No tengo por qué. Además, es un programa, vamos a ver, está funcionando. Está funcionando así. Está funcionando porque tenemos una tasa de participación del 70% en general en la región. No toquemos aquello que está funcionando. Vamos a intentar. No vamos a hacer experimentos. Vamos a intentar potenciar esa participación. ¿Cómo la potenciamos? Pues, desde luego, no lanzando mensajes negativos de que aquí es mejor no acercarse al hospital. No vaya usted a Santa Lucía, no vaya usted a Rosel, porque aquí garantías ninguna. Usted vaya a Murcia o a Yecla o a Caravaca. Aquí no venga porque es que esto es terrible lo que está pasando en esta área. Es terrible lo que está pasando. Eso ayuda a poco. Podemos ayudar de otras muchas formas, ¿vale? De otras muchas formas. Es verdad que tenemos actividades de formación dentro de atención primaria. Estamos haciendo programas para ayudar y para incentivar, porque lo que decía el señor Pujante de si es una hipótesis, vamos a ver, puede ser multifactorial. El hecho de que sea mayor, menor, perdón, la participación en esta área es multifactorial. Pero lo que sí que está claro es que de las mujeres invitadas en esta área, la menor participación la tenemos dentro de las mujeres extranjeras que se ha invitado. Eso sí es un hecho contrastado. Luego, eso nos hace pensar que no tienen todavía esa cultura, como sí está ya muy asentada en España y en los países europeos, de realizarse esa prueba, esa mamografía, ese cribado. No está esa cultura asentada y, por tanto, es importante que tengamos esa información porque eso nos permitirá dirigirnos más especialmente a esos colectivos que son los que ahora mismo no nos están respondiendo bien a la participación. Luego, bueno, aquí se ha centrado, sobre todo la señora Rosique, sobre todo se ha centrado en el tema de una proyección, una proyección y una proyección. Bueno, se lo ha contestado muy bien la señora Lorenzo. Yo, por si acaso, se lo ha dicho ella, pero yo, por si acaso, le diré que aquí tengo los contratos para que los vea todos. Ahora se los paso todos. En el año 1994 se hace el primer contrato para hacer la mamografía y se empieza, como saben, les he dicho, se empieza en Cartagena. Y en ese primer contrato dice objeto de la contratación, año 94, objeto de la contratación en la realización de una proyección medio-lateral oblicua de cada una de las mujeres derivadas para estudios, su informe y el estudio anatomatológico de las lesiones nodulares superficiales que se observen en el mismo. ¿Usted sabe quién pudo firmar este contrato? ¿Usted sabe, en el año 94, quién empezó este contrato? De una sola proyección. Bueno, probablemente no tenga nada que ver, pero es que entonces estarían asustadas. Señora consejera, un momento. ¿Quieren hacer el favor de guardar silencio? Señora Retegui, ¿quieren hacer el favor de guardar silencio? Muchas gracias. O sea, en el año 94 se podía hacer una proyección. Lo había dicho el Partido Socialista, lo había dicho el señor González Tobar, y aquí había total tranquilidad y seguridad, porque se hacía una proyección y no había ningún problema. Es más, como fue bien, se extendió al resto de la región, de tal manera que para el año 99 ya estaba en el resto de la región. Eso estaba muy bien, pero ahora llega el año 2013. Ah, y ahora ya sí que tienen un problema las ciudadanas que viven en este área de salud, porque se les hace la misma proyección que se les llevaba haciendo desde el año 94 y que no había problema. Pero ahora, en el 2013, ahora sí que es un problema grave. Señora Rosique, no haga discursos partidistas de algo tan serio como es la sanidad, de verdad. Muchas gracias.